¡Buenas! ¡Bienvenidos a Maker Manía! Como muchos sabéis, hace tres años pusimos en marcha nuestro proyecto. Con él, ofrecemos nuestra propuesta educativa para afrontar las metodologías Maker en las aulas para desarrollar las competencias STEM en niños y niñas. Desde el principio, nuestra apuesta pretendió darle la vuelta a la robótica escolar. Muchos de vosotros ya habéis utilizado nuestros recursos y materiales. Hace ya tiempo que supimos que teníamos que cambiar y hoy por fin podemos presentaros nuestro nuevo Maker Manía 2.0. Como os imagináis, no podemos estar más contentos. Escribidnos para poder hacer una prueba completamente gratuita de nuestro proyecto. ¡Nos vemos!